En México explota la anarquía, 51 años de la matanza de Tlatelolco y la herida continúa sangrando por falta de justicia. Nuestro corresponsal Víctor Blasquez estuvo en la marcha y nos tiene el panorama de violencia que se vivió. 2 de octubre no se olvida, día de marchas, protestas, enfrentamientos, pintas, agresiones en territorio que parece de nadie. Y a pesar de que ahora México tiene un gobierno de izquierda, las protestas continúan como era antes en otros gobiernos. El día comenzó con la quema de llantas sobre el periférico, una de las principales vías de comunicación de la ciudad. Más tarde y a 51 años de 1968 en Tlatelolco, el primer contingente de la tradicional marcha comenzó su avance consignando. Sin embargo, los encapuchados de negro con su vandalismo reventaron la manifestación. Para este doctor en derecho, los agresores se tienen que calificar como delincuentes y deben de tener un lugar donde estar. Debe estar compurgando una pena privativa de libertad en cualquier centro de readaptación social, penitenciaría o centro federal de readaptación social, más llamado Ceferezo. En este, este soy yo. Mientras que quienes lograron sobrevivir a esa noche trágica, donde 12 mil estudiantes perdieron la vida bajo las armas del ejército, como don Enrique, aún recuerdan la tragedia. Y empezar a sentir balazos de allá arriba y ver caer a gente. Todo el mundo entramos en pánico. Se calcula que a esta marcha acudieron alrededor de unas 6 mil personas, cuyo reclamo por las desapariciones forzadas se vio opacado por quienes a su paso destrozaban todo. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierre de Edición.